El presidente de Argentina quiere hacer eso. Ah, claro, quiere privatizar los... Claro, ya fue, estuvo en Europa, quiere hacer eso y sabe cómo se le volvieron en contra, ¿no? Sí, sí. Por las cosas que hay abajo. Claro, pierden el control, pierden los ingresos, pierden... Y entonces se vuelve más complicado. El tema entonces es que estamos complicados, ¿no? Yo creo que estamos muy complicados. Claro, yo creo que la forma de... Ahora, yo también dicen que... Yo creo, como todos tenemos nuestro punto de vista, así llegue otra vez tú, o llegue Guardiola, o llegue Klopp a dirigir la selección, vamos a estar igual peleando el quinto partido, ¿eh? No, no, no. Es que la gente alguna vez se la estoy explicando, ahora a ver si entiende. El famoso quinto partido que parece... Son los ocho mejores del mundo en ese mundial. Y no estamos ahí. Claro que está difícil. Claro que está... Y algún día sí lo vamos a lograr. Pero primero tenemos que lograr lo que yo sentí. Y vos me imagino que estuviste en la selección. ¿No está el que lo sintió? No, no, pero yo lo pongo como ejemplo. Los mejores partidos de la selección siempre fueron contra las potencias. Siempre. ¿Él lo vivió? Siempre. Estamos de acuerdo. Un director deportivo contra el humano. Después te viene la selección, como pasó ahora con Honduras. Me te complica. Pero así es. Pero porque hay una presión y para mí el jugador se ata. Y el jugador hondureño viene sin presión y viene a... Claro, se me ata. Se me ata el jugador. ¿Quién tiene más presión en el primer partido del mundial en Rusia? ¿México o Alemania? En México, digo, Alemania y en el grupo. Y Alemania es campeón del mundo y ya le tocó no salir de grupos del mundial dos veces. Y Francia fue campeón del mundo y no salió de grupos. Italia lleva dos mundiales sin clasificar. Entonces, dices, ¿por qué México es la obligación? A ver, creo que tenemos suficiente... Bueno, afortunadamente estamos en Coca-Cola y siempre debemos estar clasificados a los mundiales. Luego, el tema del mundial en sí, un día, como pasó ahora, no salimos de grupos. Que ya iba a pasar. Iba a pasar. Y yo creo que algún día se nos van a iluminar las estrellas y el camino. Igual estamos en el famoso quinto partido en cuartos de final y vamos a estar dentro de los ocho mejores equipos del mundo. Pero si equipos de la jerarquía de Alemania, de Francia, de Italia, que son campeones del mundo, les cuesta trabajo también los mundiales. ¿Por qué México no...? Porque eso es la realidad. No, eso es culpa de las mesas de... ¿Por qué? Porque hicieron esto de... Le confunden a la gente. Exactamente. Le confunden a la gente. Gigante de la CONCACAF. Le confunden a la gente. Hay que decir, hace 10 años atrás o 15 años atrás, Estados Unidos no existía. Y Estados Unidos es así. Y trabaja así. Se quedó afuera y ahora tiene una nueva generación. Sí. Lo que creció Canadá. Uf. Entonces, y viene Panamá ahí. Sí. Y viene Panamá ahí. Sí, y el biotipo también de los jugadores panameños, de los jugadores hondureños, de los jugadores jamaicanos. O sea, son jugadores muy fuertes, muy físicos. Es que ese problema, Santiago, que coincidimos mucha gente... Yo no creo que vamos a mejorar realmente el nivel de selección hasta que no tengamos 30 jugadores en ligas top en Europa. Pero claro, esa es una realidad. El tema es que en los programas de televisión, esa es la realidad, se pide eso y la gente evidentemente cree lo que se dice en esos programas. Y entonces la presión se hace y parece... No, deja de quinto partido. Se promociona como para ser campeones del mundo. O sea, ni ya ni el quinto. Entonces el problema viene de ahí. La exigencia es el que... Y llena de presión a los entrenadores. Tú lo viviste como en torno a la selección. No, la exigencia... Osorio quería... Osorio... Juan Carlos Osorio quería salir huyendo del país. No aguantaba más. El Tata... Igual. Igual. Y el Tata tan mesurado que es... Juan Carlos tiene más carácter. Los dos últimos técnicos de los mundiales han salido corriendo del país. Corriendo del país. No es posible. O sea, Tata todavía regresó y estuvo un día o algo así. Osorio se fue de Rusia directo a... Ya, ya, ya no. Porque es la presión y porque es el... Y calificaron bien la eliminatoria. Caminando los dos. Imagínate, se tuvieron que ir como delincuentes. No es posible. Entonces... No es posible. Y que la gente... El otro día Ricardo dijo, yo sí volví, sí, porque tú vivías algo de la cara. Pero es exigente. La gente está muy exigente en el quinto partido. Está exigente. Muy exigente. Nada más que yo creo que la federación algún día va a tener que hacer lo que hizo el flaco Menotti. ¿Qué tanto es la diferencia del jugador? Por ejemplo, hoy te preguntaba dónde estaba Orbelín. Que no, no... Y vos después me dijiste con Almeida en... En Grecia, en el AECA. Ok, Orbelín. Lo tengo bien cómo juega. ¿No hay uno acá? Ahora te voy a explicar por qué. A ver, ¿quién más afuera? El Santi. Bueno, el Santi. Sí, está bien. El Santi. No me afecta el Santi porque en el trabajo colectivo puedo llamar a cualquiera de acá. Es un punta. A lo que voy, el flaco Menotti llegó allá y dijo, bueno, el Mundial es en junio. ¿Ok? Desde marzo ya estábamos con él trabajando. Prioridad a la selección y no juegan en sus equipos. Vamos, quédate esperando como estás sentado ahorita. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Los dueños se ponen de acuerdo. Ah, claro. Y después me decís sí. No, pero los dueños apoyan muchísimo a la selección. A mí me lo hicieron. Muchísimo. No sé de qué está hablando este. No hay país en el mundo. Los microciclos los hice todos. No hay país en el mundo donde los dueños apoyan tanto a la selección mexicana como en este país. Olvídate los microciclos en cualquier lado del mundo. Olvídate. Ah, no, no. Si mal, los prestan en fecha FIFA porque es obligatorio. Pues ya no hay microciclos. Ahora ha hecho un par Lozano. ¿Vos sabés quién era el director deportivo que ahora tocaste el tema de la selección? ¿El director que estaba al lado de Cladoni? No. ¿Verdad o tí? Claro. Pues mira. ¿Y acá a quién ponen? Ahora está Duilio con Jimmy, ¿no? Sí. Acaba de entrar. Estaba atorrado, ¿no? Su experiencia, Pablo. Sí. Mi duda es esta. Mi duda. Puede ser que lo haga. ¿Por qué jugas así? ¿Por qué haces este planteamiento? Cuidado. Sí. Es una selección. Sí, sí, sí. Entonces yo buscaría el Mejía, un Tuca. Gente que verdaderamente sabe enfrentamientos con los que vas a tener. Ojo que Copa América no es con Kaká. No, no, no. Va a estar... No, podés jugar de igual a igual, como yo le decía. ¿Qué quiere que juegue de igual a igual contra Brasil? O Argentina. O contra Argentina. Pero ustedes me están cargando. ¿Por qué juega con Inésico? Porque me paro mejor, porque le puedo contrarrestar a sus dos puntas con salida. Eso yo se lo puedo decir al técnico. Cuando a mí me llama el señor Rodríguez, que tenga conversaciones con Jimmy, yo lo conozco, y habíamos estado en los maestros, me dice que no puede ir a ver los entrenamientos. Digo, a ver, permítame, señor. Yo lo entiendo, pero si yo no veo los entrenamientos, ¿qué le puedo decir a él? ¿Cómo lo voy a cuestionar? Yo lo mismo que a él le diga, no, no. No puede decirlo. A ver, ese comité, desde que salió, yo la veo. Bueno, por eso le voy a decir que era una burla y ya desapareguen, y existen. ¿Qué apoya? Nomás dijeron, se enojaron contigo y lo deshicieron. No existe, yo no me enojé. Se enojaron contigo. Primer punto, primer punto. Lo que veníamos hablando, que tuvimos un... Pero el problema de tener un asesor como Menotti con Scaloni es que... Tiene la misma filosofía. Hasta dónde y por qué. Porque lo peligroso es que el asesor sepa más que el técnico. No, no. Porque entonces... Sí, sí, sí. No, no, no. No es tan fácil, Ricardo. No, sí es fácil. Es decir, no entienden. El diálogo con él es un diálogo, cuidado con esto, fíjate aquello. Y que el asesor también, y que los dos la tengan clara, que cada uno tiene su trabajo. Por eso yo dije, Jimmy es el que tiene que decir, por ejemplo, cómo va a jugar, si le gusta salir jugando de atrás. No, yo no arriesgo. Viendo esos conceptos y esa filosofía, llama a quien... Bueno, contratame a aquel. Porque tengo... Veo lo mismo y quiero con lo de aquel. Quiero lo que hablábamos allá afuera. Cuidado, cuando el dirigente... Él ya jugó. Salió campeón. Él difícilmente... Imagínate que se va el brasileño. André Yardín. Me voy. Él ya sabe qué perfil. Él ya sabe qué jugadores tiene. Y sobre los jugadores que tiene, no se olviden que es el sistema. No es un sistema que yo llegué... Ah, voy a aplicar este sistema. Si no tienes los jugadores. Si no tienes, si, si. Y eso muchos no lo saben. Entonces pasan de la A a la Z. De la Z a la F o la G. Mira, qué bueno que le esté diciendo eso a Santiago y a ver qué responde. A ver qué. Porque yo creo que de pronto lo van a volver a volver a selección mexicana. No. Ahí está perfecto. Ahorita ya quieres mover en selección y están empezando el... A ver, ¿me te acuerdas, sí, no? El proyecto... Yo no lo quiero mover. Yo no lo quiero mover. Pero todos sabemos que arriba las altas esferas no estaban convencidas del proyecto que está hoy. Yo creo que sí. No. Pusieron a Jaime de bombero, quedó campeón de oro y dijeron ahora cómo lo quitamos. Ya los jugadores lo quieren. La afición, ¿qué? Pues se queda Jaime. No lo querían. No iba a ser Jaime. De la otra parte que estaban... Acuérdate que hubo un cambio a la mitad y... Sí, sí. Fue cuando entra Juan Carlos ya en firme y empieza a hablar con... Y saca coca. Sí. Metá a Jaime de interino y así lo nombraron. Sí, se va. ¿Queda campeón? No, sí. Si no sale campeón, no sigue. No lo querían. Y ahora ahí viene la Copa América que va a ser un examen... Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. No, te va a dar ese parámetro. Nuestra realidad. Sí, te va a dar el parámetro a lo que viene al Mundial. No, no. No, no. 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 No, no. No. Gracias por ver el video